Antes de ser aprisionado en Cabeza de Araña, ¿era un baterista obsesionado con la música y ser el mejor hasta el punto de...? Esta película se llama Whiplash. Música y obsesión. La película inicia con Andrew practicando en la batería. En eso llega Terrence Fletcher, que es un importante director de orquesta en el Conservatorio de Música al cual asiste, y que está buscando nuevos músicos. Le pide continúe tocando para verlo más de cerca y lo fuerza a tocar más rápido, pero termina yéndose. Al día siguiente practicando con su orquesta, llega a su clase el Sr. Fletcher, que se pone al mando y empieza uno a uno a pedirle que toquen, pero nada es de su agrado. Llega a la batería, tocan literal un segundo cada uno y parece decepcionarse, pero termina eligiendo a Andrew. Le dice que mañana deberá de llegar a las 6 de la mañana a su aula y deberá de ser puntual. Se encuentra tan feliz que más tarde decide buscar a esta chica que trabaja en el cine, que él siempre ve, pero no se animaba a hablarle. Le pide salir y después de bromar con él, ella dice que sí. Bien bajado ese balón. Al día siguiente, Andrew despierta a las 6 de la mañana. Ya va tarde para el ensayo y sale corriendo. Llega al salón y no hay nadie. Piensa que se equivocó, pero en el horario de ensayo dice que inicia la clase a las 9 am. Todos comienzan a llegar y prepararse. Justo dan las 9 de la mañana cuando llega Fletcher. Todos se quedan en silencio y vemos lo mucho que impone. Muy amable presenta a Andrew y les dice que van a tocar la canción de Whiplash. Da la entrada y empiezan. Algo no le gusta a Fletcher diciendo que hay alguien que está desafinado. Va por partes de la orquesta hasta que identifica dónde está el sonido desafinado. Le pide a un chico que toque y le pregunta si cree que está desafinado. Por lo que impone Fletcher, el chico se asusta y le dice que sí. Le grita y lo termina echando. Le dice a la clase que él no era el que estaba desafinado, sino que era otro chico. Pero como no supo diferenciar, lo corrió. Toman un descanso y al regresar, Andrew se pone a la batería. Empiezan a tocar y pone especial atención en él que hasta lo hace sentir especial. Pero hay un problema. Le pide volver y le dice que está a destiempo. Intenta varias ocasiones, pero para Fletcher está mal. Esto desespera tanto a Fletcher que... Lo presiona igual que al chico anterior. Le pregunta si va rápido o lento. Lo hace contar y lo golpea para que le diga que si va rápido o lento. Lo sigue presionando, gritándole hasta que suelta una lágrima. Y por supuesto, Fletcher lo hace de menos. El Fletcher es un hijo de put... Al final, lo cambia. A pesar de eso, Andrew se pone a practicar mucho más. Hasta el punto de causarse daño, pero no le importa y sigue. Pues con más curitas, esto se arregla. Más tarde, tiene la cita con Nicole, que va bastante bien y ella se ve muy interesada. Al día siguiente, se encuentra en una competencia de jazz. Fletcher les da unas palabras de motivación antes de empezar. Y no voy a permitir que mi reputación se desmorone por un montón de malditos estúpidos, desafinados y afeminados que no pueden seguir el ritmo, ¿ok? También les advierte que ninguno pierda la carpeta de partituras o dejará de ser tan amable. Salen a tocar y parece todo bien. Terminando el primer tiempo, Tanner, que es el de la batería principal, pone a Andrew a cargo de la carpeta de partituras. Él deja la carpeta para agarrar un refresco y al voltear ya no está. Ahora, Fletcher les va a romper la madre. Van con él para decirle lo que pasó con la carpeta, pero culpa a Tanner y le exige tocar. Pero él no se sabe la canción de memoria y necesita fuerza a las partituras. Andrew sí se la sabe y se ofrece para tocar. Y a Fletcher no le queda de otra. En la competencia, parece que Andrew lo hace bastante bien. Y al final, ganan el primer lugar. En el siguiente ensayo, Fletcher llega y le dice que solo los titulares van a tocar. Así es, Andrew acaba de subir de nivel. Ahora, está tan obsesionado que ni siquiera ha visto ni hablado con Nicole. Hay prioridades, amigos. En una comida familiar, vemos que no valoran lo que hace Andrew. Ni su sueño de convertirse en el mejor músico. Terminan el ensayo y antes de irse, Fletcher le da una nueva partitura a Andrew para que practique un tempo muy rápido. También le dice que vio a otro estudiante practicar con su batería y le dará una oportunidad en la orquesta. Es Ryan el excompañero de su anterior orquesta. Al estar en una competencia cercana, les pide ambos que toquen para calificarlos. Inicia Andrew y pues como que no. Pero cuando es el turno de Ryan, parece tener la simpatía de Fletcher. Diciéndole que puede ser titular y claro, Andrew se molesta. Pero en ese momento, Fletcher recibe una llamada y Andrew se va. Después habla con Nicole, diciéndole que ya no deben de seguir. Porque él está 100% enfocado en la música y ella solo sería un estorbo para él. Nicole se molesta y termina yéndose. Andrew sigue obsesionado con mejorar y continúa con sus prácticas. En el ensayo, Fletcher presenta a Ryan. Los detiene un momento y les pone un disco. Les cuenta que tenía un estudiante llamado Sean, que cuando se graduó formó parte de la mejor orquesta del país, siendo la trompeta principal y es él quien toca en el disco que puso. En la mañana se enteró que murió en un accidente de auto y se encuentra devastado. Al parecer sí tiene sentimientos. Termina y comienzan el ensayo. Ryan es la batería principal, pero no le convence. Cambian a Andrew, pero tampoco. Es el turno de Tanner, pero menos. Así que decide sacar al resto de los músicos para quedarse con los de la batería. Pasan horas y horas, pero ellos siguen. Y aún así... Eso es lo más rápido que puedes tocar, maldito judío idiota. A los tres los trae a Pan y Berth. Fletcher sigue presionándolos hasta que Andrew... Continúa. Sigue así. Los deben de caer. Se gana la parte y continúan el ensayo. Terminando, Fletcher les dice que la competencia es el día de mañana a las 5 pm, pero será un viaje de al menos dos horas. En el camino, Andrew sigue practicando, pero, oh sorpresa, al camión se le poncha una llanta en el camino. Logra llegar a la ciudad, pero al no haber taxis, va corriendo a rentar un auto. Por las prisas, deja sus baquetas. Ya va tarde, pero avisa que llegará a uno de sus compañeros. Alcanza a llegar, pero Fletcher le dice que Ryan tocará su parte porque él es quien decide. Y además, no trae ni sus baquetas. Andrew se agarra a los tanates y enfrenta a Fletcher, diciendo que por su trabajo, él se ganó el puesto. Fletcher le dice que en 11 minutos estarán preparados y que si quiere salir, tendrá que estar ahí con sus baquetas. Se va al auto y regresa a buscar sus baquetas. ¿Por qué no fue humilde y le pidió sus baquetas a otro de los dos bateristas? No lo sabemos, pero pasa. Aún en esa condición, Andrew sale del auto y va a la competencia. Llega al lugar y se sienta en la batería cuando justo van a empezar. Fletcher lo ve, pero decide continuar. Obviamente, Andrew por su condición, no puede seguir tocando. Fletcher detiene la orquesta y lo corre, pero termina recibiendo unos golpes de Andrew. Pasa un mes y el padre de Andrew contacta a esta chica que le cuenta el caso de Sean Casey, el ex alumno de Fletcher. Aquí nos enteramos que no murió de un accidente, sino que se ahorcó en su propio departamento. Sean sufría de ansiedad y depresión, que su madre decía empezó cuando fue alumno de Fletcher. Ella solo quiere que Fletcher no le vuelva a hacer lo mismo a otro estudiante. Andrew al principio no acepta, pero le ofrecen que hable como anónimo. Fletcher no se enteraría de que hablo, entonces su padre lo convence y acepta. Por todo lo que pasó, Andrew fue expulsado del conservatorio y deja a un lado todo lo relacionado con la música. Pasa un tiempo, Andrew trabaja en una cafetería y su vida es más tranquila. En la noche caminando por la calle llega a un bar donde tienen jazz en vivo y como invitado especial a Terrence Fletcher. Decide entrar y Fletcher toca el piano con este grupo. Andrew se queda escuchando toda la canción y Fletcher alcanza a verlo. Está a punto de irse, pero él lo alcanza. Se sienta en un rato, le cuenta que ya no está en el conservatorio porque un chico del año de Sean habló cosas sobre él y lo corrieron. Le dice que ahora dirige su propia orquesta y se lamenta porque nunca tuvo un alumno que se convirtiera en un gran jazzista. Terminan y saliendo Fletcher le dice a Andrew que por qué no va a tocar con la orquesta porque el baterista que tiene no sirve y pues tocarán canciones que él ya conoce como la de Whiplash. Andrew se lo piensa porque será durante el fin de semana. Se anima a hablar con Nicole, pero... Llega el día y decide prepararse para ir. Curitas por aquí y baquetas por allá. Llega y al parecer esta es una competencia seria. Fletcher les dice que hay gente importante viendo esta competencia y eso puede cambiar sus vidas si lo hacen bien. Porque si no, nadie más los tomará en cuenta. Eso anima a Andrew porque sabe que puede tener una nueva oportunidad. Se colocan en posición, acomoda sus partituras de Whiplash, pero Andrew está muy nervioso. Fletcher se acerca a él y le dice que sabe que fue él quien habló para que lo corrieran. Presenta la canción, pero esta es una que Andrew no conoce y no tiene partituras. Esta es su venganza. Inicia la canción y Andrew se pone a improvisar. Por supuesto, se escucha muy mal y va a destiempo. Termina la primera parte, Fletcher se siente vencedor y Andrew pues parece que no tocará más. Se va, su padre lo abraza, pero ahí no termina. Andrew regresa y cuando Fletcher está presentando la canción, empieza a tocar. Todos están desconcertados y le dice al chico del contrabajo que le dará una entrada. Él lo sigue y después toda la orquesta. Esa parte es un 10 de 10 amigos. Termina la canción, pero Andrew sigue tocando. Se avienta un solo de batería increíble de casi 10 minutos. Sigue dándolo todo que hasta Fletcher se sorprende. Lo ayuda e incluso lo alienta. Hasta... Que terminan en conjunto épicamente. ¡Gracias!